Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, perfecto, ahí veo que se escucha bien. Vamos a esperar unos 5 minutos más a Prox para que llegue más gente, hay bastante más registrados, y arrancamos. Hola, buenas tardes a todos, bueno, les aclaro a los que recién entraron, estamos esperando unos minutos para que se sea un poco más gente. Y arranco. ¡Gracias! 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 Bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos. Gracias por participar, entiendo que todos están viendo la presentación de Growat, que dice inversores ofreír, SPF 5000 S. si me pueden confirmar por el chat, si están viendo la presentación. A veces en que sí se ve bien, bueno, perfecto. Bueno, arrancamos. Bueno, la idea era hacer un webinar cortito mostrando este equipo nuevo que sacó Growat y que nosotros lo vamos a tener a fin de mes, disponible ya acá en Argentina. Que, bueno, es un inversor ofreír, que ahora van a ver, tiene unas nuevas funciones, y, bueno, creo que se va a adaptar bastante bien para los requerimientos que hay en el país. Bueno, acá salió medio raro la imagen, en mi PowerPoint no es así. Pero, bueno, están los temas que vamos a ver, características generales, modos de operación, las novedades y las posibles aplicaciones de este inversor. Antes de empezar, bueno, claro que como todos los webinars, se está grabando. Yo después les voy a pasar el link de la grabación y de la presentación, o la que lo tengan, para que lo vuelvan a ver. Bueno, eso. Bueno, empezamos con las características. Básicamente es un modelo que por ahora va a venir de 5.000 por amper, de 5 KVA, 5.000 watts, factor de potencia 1. O sea, solamente esa potencia. Bueno, funciona con banco de batería de 48 volt. Tiene la opción de paralelizarse. Eso también lo voy a mostrar con una imagen después. Como ya muchos conocen los inversores Growat, este inversor ya viene con esa opción, ya viene preparado para eso. O sea, no es que hay una opción que es paralelizable y otra que no, sino que el 5.000 ES es paralelizable. No hay un 5.000 ES-P, como si hay con los otros modelos. Bueno, la salida alterna, 230 más o menos 5%, 50, 60 hertz. Los picos que sostiene son de 10 KVA por 5 segundos. Una eficiencia de 93% en el pico de potencia. Bueno, la salida es de onda senoidal pura. Esto es importante. Bueno, el transfer time, el tiempo de transferencia, es de entre 10 y 20 milisegundos. Es decir, que puede funcionar como una UPS. Después, bueno, la parte de carga fotovoltaica. Este es un inversor con regulador, como toda la línea SPF. En este caso tiene regulador MPPT. Y se le pueden conectar hasta 5.500 watts, que después vamos a ver un poquito más qué detalle hizo. Bueno, el rango de voltaje, también lo vamos a ver más en detalle. Perdón, una aclaración del dato que sigue, que es la carga máxima solar, que muchas veces me han preguntado. Yo voy a ir acotando las cosas que muchos me preguntan, ¿no? Porque creo que son las consultas más generales. Obviamente, si tienen alguna consulta, la pueden hacer en el chat. Después la voy a ver. Bueno, los 100 amperes es la carga, la máxima, digamos, la máxima corriente que va desde el regulador a las baterías. Para que quede claro. Después, bueno, la eficiencia del regulador, 97%. Y también es un inversor cargador. Como los otros inversores GrowWatt, requiere una onda senoidal pura para, del lado de la entrada de AC, el IC input. Puede funcionar con red o con grupo electrógeno siempre que la onda sea senoidal pura. Bueno, paso al siguiente slide. Bueno, acá quería comentar algo del regulador de MBT que está incorporado. Eso también es una pregunta, por ahí más básica, pero que muchas veces la hacen los que primero empiezan a conocer este tipo de inversores. Entonces, lo que tiene de bueno es que sigue la línea del WPB, o sea, el voltaje, me refiero a la parte de voltaje, el voltaje máximo es 450 volt, lo que te permite armar cadenas más largas, te ahorras bastante cable y tema tablero de DC, de corriente continua. Y también es mejor para usar paneles de 72 celdas. Por ahí los otros se puede, pero no es lo mejor. O por lo menos, para mí no es lo más recomendable. Bueno, el rango de MBT es 120, 400 volt, como en el otro caso, en el WPB, la potencia máxima es 5,500 watts y la eficiencia 97%. Ahora quería dar un consejo de diseño, algo que pregunta mucho, seguramente para varios de los que conozco que están viendo es algo básico, pero para otros no. Y como lo preguntan mucho, lo quería poner antes de arrancar con todo lo que es específico del nuevo del inversor. Perdón que si los aburro. Bueno, ¿cuántos paneles máximos por string y cuántos mínimos? Y si me puedo pasar de los 5,500 watts. Esa es una pregunta que viene todo el tiempo. A ver, un panel, vamos, con un ejemplo, americano de monoper de 370 watts, el VOC, el voltaje de circuito abierto, más o menos 48 volt. Y la realidad es que máximo podrías poner una string de 8 paneles en serie. ¿Por qué no 9? Con 9 estarías con un voltaje de circuito abierto de 432 volts, que no te pasas de 450, pero eso es a condiciones estándar, a las condiciones, standard test conditions, condiciones, diría que son de laboratorio, porque en la realidad no, la temperatura de la celda generalmente es superior a 25 grados, o bueno, puede ser inferior también. Pero cuando es inferior, el voltaje de circuito sube y te puedes llegar a pasar de los 450 volt. Que otra pregunta que hace mucho es, ¿qué pasa cuando te pasas? La realidad es que el inversor no se rompe, o por lo menos en la experiencia que pude ver, tira un error de que el voltaje es muy alto. Pero si se llega a romper porque, no sé, le metiste 800 volt, bueno, está fuera de garantía, digamos. Es una de las cosas que te deja el equipo fuera de garantía. Así que cuidado, no metan 9 paneles de 72 celdas en serie. Lo que sí pueden hacer es meter 2 cadenas, por ejemplo, de 8 paneles de 370. ¿Qué te da más de 5.500 watts? Te da 5.920. Pero, bueno, no hay problema. O sea, hasta un aproximadamente 10% se puede sobredimensionar de la potencia pico. La realidad es que no es exacto ese 10%. ¿Por qué? Porque lo que te dice el fabricante de Growatt es que 5.500 watts pico, instalás 5.500 watts pico en muy pocos momentos. Realmente llegas a 5.500 watts pico y depende del lugar capaz nunca por todas las pérdidas que hay. Entonces, bueno, ellos toman como seguro, dimensionar un 10% más, pero te aclaran, depende también del lugar, la irradiación. Lo mismo, por ahí en Salta, en un lugar donde la temperatura no es muy alta, entonces no te afecta tanto la temperatura, pero tenés muy buena irradiación que, no sé, en el centro del país, donde probablemente la potencia que saquen los paneles sea menor. Nada, eso lo pueden consultar. En general pueden tomar como un 10% aprox que está bien. O sea que podrían poner 2 cadenas de 8 por 3.70. Ah, un chistecito. No, bueno, que ahora están muy de moda los paneles de 72 celdas, pero hay muchos que usan de 60 celdas, no se pongan celosos. También hice el cálculo para que lo tengan. Bueno, con panel de 62 celdas, el de 60 celdas ahora voy más rápido, tenés 38,6 volt por panel, con el amerizor de polio de 280, serían 10 paneles en serie por string, 386 volt. Lo mismo, ¿por qué no 11? Porque te pasás cuando la temperatura baja. ¿Y cuántos strings de 10 por 280? Bueno, podrías poner 2 strings. 3 strings ya no, obviamente. Bueno, y también la otra pregunta que surge mucho es ¿cuántos paneles mínimos? Que está bien que las cuentas, digamos, son fáciles, pero hay que tener en cuenta esto que voy a decir ahora. O sea, por ejemplo, 4 paneles de 280, el voltaje ahora tomando el voltaje de operación en el punto a condiciones estándar, que es 31,5 volt, a prox, de un panel amerizor, solar poli 280, te da un voltaje de 31,5, que, bueno, si lo multiplicas por 4 paneles, tenés 126 volt, uno diría, bueno, estoy arriba de los 120. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque también te afecta la temperatura. Si sube la temperatura, baja el voltaje. O sea, tenés el efecto contrario al que tenía en cuenta con el VOC. Entonces, probablemente, en un día de buena irradiación en verano, no vas a llegar al voltaje mínimo del MPPT y los paneles van a desconectarse. Y además agrego, digamos, tengo la experiencia de haber visto sistemas que están así dimensionados muy justos y lo que termina pasando es que capaz el voltaje está en 126, 130, pero después baja. Es como que, bueno, alguno, si lo vio, no es que el voltaje está clavado en un número. Entonces, cuando empieza a bajar y está muy cerca de los 120, mismo con otro inversor también, no solo con este. Es como que el inversor por ahí un segundo baja, entonces se desconecta y puede volver a conectarse. Entonces, es como que no tiene una, no queda estable. No lo recomiendo. Además que está después, también tienen que tener en cuenta que los paneles se degradan con el tiempo. Aunque hace poco vi un estudio que probaría que lo que se degrada es la corriente, no el voltaje, pero, bueno, una vez me hicieron esa pregunta de qué se degrada o si el voltaje o la corriente, la verdad que yo no sabía qué contestar. Ahora vi ese estudio, pero, bueno, por la duda, también tener en cuenta esa posible degradación del voltaje, de que baje el voltaje de operación por la simple degradación del panel y que en el futuro, no sé, en 5 años, en 4 años, no llegues al voltaje. Bueno, entonces yo pondría mínimo 5 paneles de los 80, por ejemplo. O 4 paneles de 370 watts. Bueno, otro tema del inversor, factor de potencia, ya había dicho, es 1. Uy, ahí me quedó la imagen medio rara. Bueno, me parece que es el programa este que lo muestra mal, porque yo lo chequeé antes de mostrarle el PowerPoint. Estaba bien, perdonen. Bueno, a ver, ¿por qué aclaro esto? Que en realidad también lo aclara, esto está un poco, algunas partes acá es una presentación de Growatt y otras partes las metí yo. Lo aclara Growatt porque antes tenía un modelo que era de 5 KVA, de 5 KVA, pero 4 kilowatt. O sea, el factor de potencia era 0,8. Y hay muchos inversores a ofreír que son así, tienen factor de potencia 0,8. Entonces, bueno, si tenés un consumo de 5 kilowatt, o sea, potencia activa de 5 kilowatt, un inversor de esos, digamos, con esa carga se va a parar, porque es un 125% de carga, si la carga es continua, pero con este inversor no. Bueno, como ya mencioné, este equipo viene con ya de fábrica sin, digamos, la única opción es que es el paralelizable, que obviamente se puede usar uno, pero ya viene todo armado. Y, bueno, se puede poner en paralelo hasta 6 unidades, llegando a una potencia de 30 KVA, tanto monofásica como trifásica. Ahí en la foto, en la imagen, pueden ver, digamos, en el caso de abajo, tendrías una red monofásica de 30 KVA, todos conectados en la misma fase. Y en la parte de arriba tenés la red trifásica 2 por fase. O sea, pueden ser 3 por fase, perdón, puede ser 1 por fase, o sea, pueden ser 15 KVA, lo mismo monofásico, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, puede ser el trifásico, tener 2 en una fase y después 1 y 1. Algo importante acá mencionar, que también se pregunta mucho, es el tema de las baterías. Si se puede poner, o sea, si cuando se ponen los inversores en paralelo, se pueden poner distintos bancos de batería. No, el banco de baterías es el mismo. O sea, todos los inversores cargan el mismo banco de baterías. Bueno, modo de operación. En principio tenés 2 parámetros importantes a configurar y que también te pueden definir el tipo de equipo que requerís para la instalación, para la aplicación, diría. Que es el output source priority. Básicamente, traducido es a qué fuente de energía, o sea, paneles, batería, bacteria, puse. Qué animal. Batería, red, grupo, le va a dar prioridad para alimentar las cargas. Y el otro parámetro es charger source priority. O sea, qué fuente de energía va a cargar las baterías. O sea, el primero es para alimentar la carga, es el segundo para alimentar las baterías, para cargar las baterías. Bueno, empiezo con la parte de output source priority, o sea, la prioridad para alimentar los consumos. ¿Con qué fuente, a qué fuente le voy a dar la prioridad para alimentar los consumos? La opción 1 es solar first. Muchos ya lo conocen esto. O sea, básicamente que se utiliza la energía solar para alimentar todas las cargas. Si la energía solar no es suficiente, se utiliza energía solar y la energía de las baterías al mismo tiempo. Y la red, el grupo, la red o el grupo electrógeno, solo alimentar las cargas cuando alguna de las siguientes 2 cosas pasa. Alguna. O sea, sí. Y las 2 cosas son. 1, la energía solar no está disponible. O 2, el voltaje de la batería baja el nivel seteado en el punto 12 de la programación. El punto 12 es el, vos, en el punto 12 pones un voltaje en el cual, bueno, por lo que acabo de decir, si llega la batería ese voltaje y vos tenés solar first, las cargas, las cargas se van a alimentar con red y grupo. Que no es lo mismo alimentar, no es lo mismo cargar la batería. Esto hablo de alimentar consumos. Y como decía, y lo que mayúscula es alguna. Alguna de estas 2. Algunos de estos eventos. Bueno. Y con energía solar no está disponible. Básicamente, por ahí surge esa pregunta. Creo que nunca me lo hicieron, pero por ahí vale aclararlo. Es que no te alcanza el voltaje para que los paneles carguen. Porque quizás te alcanza el voltaje, pero es muy poca la potencia. Bueno, en ese caso seguiría con paneles y baterías. No va a pasar a red. Si es que el voltaje de la batería no llegó al punto 12. Bueno. Hasta ahora viene más fácil. Y esto solar first es una opción que ya estaban los otros inversores. Después tenés opción 2, que es utility first. Así vienen de fábrica. Básicamente, con esta opción se utiliza la energía de la red o grupo para alimentar todos los consumos. Y solar y baterías, o sea, energía solar y de baterías, solo alimentan los consumos cuando no hay red eléctrica o grupo de electrógenos funcionando. O sea, acá le pone prioridad a la carga para alimentar los consumos a la red simple. Y acá no sé por qué. Se ve que abajo no me lo estoy tomando todo. No sé si lo ven igual que yo, pero acá abajo no llego a ver qué dice. Pero, bueno, la opción 3, SBU Priority. SBU sería solar, battery y utility. Las siglas. Esta opción, si ponen esta opción, se utiliza la energía solar para alimentar consumos como prioridad. Si solar no es suficiente para alimentar las cargas, se utiliza solar y baterías. Y, básicamente, si no me equivoco, perdón, déjenme un segundo porque ahora no quiero pifiarla. Estoy buscando en la presentación lo que dice abajo. Yo creo acordarme, pero no lo quiero pifiar. Ah, bueno, sí, está bien. Y se utiliza solo la red o el grupo cuando el voltaje de las baterías llega al punto 12. O sea, no, le cambia a la, ahora igual lo van a ver, ahora recuerdo que lo puse en la presentación. La diferencia con solar first es que la célula de first tiene dos eventos que pueden hacer que pase a red. Que la red pase a cargar las baterías, a alimentar los consumos. Bueno, espero no haberlos mareado. Y ahora se viene la nueva opción. O sea, los hice esperar hasta acá para pasarle lo nuevo, para decir lo nuevo. Opción 4, SV Priority. O sea, solar utility battery. Básicamente, como digo acá, es el nuevo modo de operación que tienen los SPF 5000 S. Se utiliza energía solar como prioridad para alimentar los consumos. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todos los consumos, se utiliza energía solar y energía de la red o grupo. Al mismo tiempo. Esa es la clave. Al mismo tiempo. Solo se utiliza energía de las baterías para alimentar cargas cuando estas dos cosas pasen. Las dos cosas. Energía solar no suficiente para alimentar cargas. Y red y grupo no disponibles. Entonces, vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso. No quiere pasar. Ah, bueno. Acá otro meme. Espero que no estén tan mareados como la señora. Pero igual haremos un repasito chiquitito. Bueno, opción 2, utility first. Supongo que todos lo entienden. Si hay alguna duda, obviamente la ponen en el chat o después me hablan. Y el tema es cuál es la diferencia entre solar first y SVU. Que esto ya lo había dicho. Con solar first, si hay energía solar disponible, automáticamente, si no hay energía solar disponible, automáticamente se usa la red o grupo. Pero con SV, únicamente se usa la red o grupo cuando se llega al voltaje del punto 12. Esa es una pregunta que muchas veces me hicieron. ¿Cuál es la diferencia entre solar first y SVU? Y, uh, che, quedó la foto, se puso en cualquier lado. Bueno, ¿cuál es el que es novedoso la función SV, solar utility battery? Básicamente, vos podés usar este inversor para autoconsumir energía sin inyectar a la red. Y además tener un backup de baterías. Es una especie de híbrido, dice ahí, que entiendo que no lo pueden llegar a ver. Es una especie de híbrido, pero es una inyección a red y más económico. A ver, resumido, resumido, en conclusión. ¿Cuál es la diferencia de qué es lo que agrega el SV a los off-grid de antes? Los off-grid normales, los modelos anteriores, no puedes alimentar las cargas con paneles y con red a la vez. Es, al mismo tiempo, es o paneles y batería o red o grupo electrógeno. Este inversor lo que te permite es justamente juntar paneles y red. Entonces, si vos tenés red, vos podés aprovechar la energía de los paneles para ahorrar factura de luz. Y además tener un backup, porque este es un inversor off-grid, puede funcionar con baterías. Entonces, bueno, eso sería un poco lo novedoso y es bastante más económico que un híbrido, porque también está el híbrido, que eso ya lo puede hacer, que, bueno, no es exactamente igual, pero te serviría para la misma aplicación. Pero, bueno, lo más novedoso es que es más económico y tiene otras funcionalidades también que ahora vamos a ver. Bueno, esto, como repaso, también seguro muchos ya lo saben, pero la otra, si se acuerdan, dije que había dos parámetros importantes para configurar. Uno era el que vimos recién, que es la prioridad de cómo alimentar las cargas. Y el otro parámetro es la prioridad de cómo alimentar la batería, cómo cargas la batería. Que sería Charger Source Priority. Bueno, ahí tenés tres opciones. Opción uno, solar first, o sea, la energía solar carga baterías como prioridad. Y la red grupo solo cargan cuando no hay energía solar disponible. Si se acuerdan, dije, no hay energía solar disponible, que no tenés voltaje suficiente. Después tenés la opción dos, solar and utility, energía solar y red o grupo van a cargar las baterías al mismo tiempo. Aclaro que cuando pongo red barra grupo es red o grupo, porque él tiene un solo easy input, una sola entrada alterna. Y la opción tres, solo solar, las baterías se cargan solo con energía solar, a pesar de que haya red o grupo disponible. Esta opción no era muy usada en los off-read antes, pero yo creo que va a ser usada en este off-read, porque muchos no quieren cargar las baterías con la red. Sin embargo, sí quiere tener la red disponible. Entonces, bueno, esta opción lo que te hace es que solamente usar la energía solar para cargar baterías. Nunca vas a tomar de la red y pagar esa energía para después usarla en un corte de luz o mismo autoconsumirla. Bueno, y una cosa importante, ojo que si los consumos están siendo alimentados por energía solar más baterías, o sea, si los consumos están siendo alimentados por energía solar más baterías, solo pueden ser, las baterías solo pueden ser cargadas por energía solar en ese momento. No sé si queda claro. Si el consumo lo estás alimentando con energía solar y baterías, no podés cargar la batería con la red al mismo momento. Bueno, novedades. Novedades de este inversor, además de la opción SV, que es bastante importante. Por un lado, bueno, es un inversor of grid, pero que puede funcionar sin baterías. Entonces, bueno, primero que te abre un abanico de aplicación en donde no tenés energía de red y querés que solamente, o sea, ahora tenés un consumo que es de día y tampoco puede ser inestable, o sea, no hace falta que esté todo el tiempo funcionando, no te molesta que solo funcione cuando la radiación es suficiente, bueno, te puede llegar a servir este inversor. Otra cosa que desencadena esto es que vos podés instalar este inversor con paneles para tener un ahorro de energía y el día de mañana... Después búsquenlo de unos brasileros, de este inversor, que no hablaban tanto, pero el título, o sea, no tenían tanta información tallada porque era como que anunciaban la novedad un poco, no tenía mucha info concreta, pero el título del video era el fin de los inversores on grid. Y hablaba el tipo en portugués, yo la verdad que no lo entiendo perfectamente, pero hablaba por, no sé si a ustedes les pasó, de ir a venderle un sistema on grid a un cliente y que el cliente le diga, pero dice, ¿es corta la luz? ¿Funciona? No, no funciona. Bueno, en este caso sí, porque fue que funcionó sin baterías y vos podrías seguir consumiendo de la red, de los paneles. Ahora, alguno me va a decir, bueno, pero ¿cómo haces para no inyectar a la red? Es que este inversor no inyecta a la red, no puede inyectar. Entonces, podés consumir directamente. No es un on grid que necesita, no necesita la red para funcionar. Entonces, podés seguir funcionando sin inyectar a la red y vos seguís consumiendo sin baterías instantáneamente de los paneles. Había un, SMA tenía un inversor que tenía un, lo llamaban, no era emergency power output, bueno, capaz sí, EPS, o tenía un nombre distinto, bueno. Pero tenía un on grid que tenía eso y tenía como un enchufe. Entonces, era un on grid, no sé, de 5 kilowatts y vos del enchufe podías sacar 2 kilowatts directo de solar. O sea, era el on grid que cuando estaba la red funcionaba y cuando no estaba la red seguía funcionando, pero solo a través de ese enchufe, donde, bueno, vos ponías una zapatilla y le ponías algunas cargas, con energía solar directa, no tenía baterías. Y, bueno, parece que lo descontinuaron y era para Estados Unidos. O sea, nosotros acá nunca lo tuvimos. Pero, bueno, este equipo puede hacer eso. La verdad que está bastante bueno. Ahí veo que se acumulan las preguntas. Después las voy a responder. Prefiero primero dar todo porque capaz respondo algo con la presentación. Pues, bueno, otra función, ecualización de baterías, que los inversores Growat antes no tenían. Nada, bueno, importante mencionarlo. Pero, ojo que no todas las baterías requieren ecualización. Las que vendemos nosotros de Li-Och son AGM o gel. Estas no requieren ecualización. O sea, no deberían activar esta función. Pero, bueno, hay otras baterías que sí. Ojo, igual con los voltajes. O sea, es una ecualización. Estos inversores no llegan a un voltaje muy alto. Después lo pueden buscar en el manual. Creo que ahora justo no me estoy acordando bien si creo que 58, algo. O sea, no llega a 59 volt. No sería una ecualización como por ahí necesitan algunas baterías inundadas. Que necesita mucho, un voltaje muy alto. Bueno, otras funciones nuevas que los inversores anteriores no tenían son, por un lado, que con el parámetro 49 uno puede elegir un horario de carga de baterías con red o grupo. Esto yo no sé si nos sirve mucho acá. Pero sí le veo mucha aplicación. Si en el futuro, por ejemplo, hay tarifas. Bueno, sí, en realidad sí. Creo que en algunas zonas del país hay tarifas que dependen del horario. Pero sí sé que en Europa es muy común que la tarifa, o en Australia, que la tarifa suba muchísimo en los momentos pico. Entonces, lo que puedes hacer es tomar energía, o sea, cargar las baterías en los momentos donde la energía es barata y consumirla en el momento pico. Entonces, te ahorras de pagar esa energía en el valor pico. Bueno, podrías hacerlo eso seteando que cargues tal horario a tal horario. Y por otro lado, tenés el parámetro 50, que lo que te permite también es elegir un horario, pero de alimentación de cargas. O sea, vos podés decir que funcione este inversor de tal hora a tal hora. Y listo. O sea, sería la salida AC. Bueno, posibles aplicaciones. Ya mencioné varias. Es por ahí un poco un repaso. Por un lado, tenés unos free sin baterías. O sea, el típico free, no tenés red, podés tener un grupo electrógeno. Tenés los paneles, tenés la carga, la batería. Bueno, si tenés internet o también podés tener internet o usar el dongle ya en Wi-Fi F o el GPRS para monitorear el sistema. Como accesorio opcional. Otra aplicación son los off-fit sin baterías. Como dije antes, puede haber casos. De hecho, ya muchos me han mencionado. Y antes de que esté este equipo, muchos me preguntaban si había alguna manera de que el off-fit funcione sin baterías. Bueno, este equipo sí lo puede hacer. Después, por otro lado, tenés, podrías usarlo como backup UPS sin paneles solares. O sea, ponerle, ponerlo en una casa o en un negocio conectado a la red. Con las cargas que vos querés que tengan, que no se corten cuando la red se cae. Y después podés tener la red alimentando otras cargas separadas. Y, bueno, cuando se corte la red, esas cargas que están abajo del inversor van a seguir alimentándose con la batería. Y, no sé, uno podría venderlo así y después decir, bueno, opcionalmente en el futuro le podés agregar paneles. Otra opción sería un backup UPS con paneles solares. Que, bueno, en realidad esto sería un poco el autoconsumo, el que ahora voy a decir después. Con lo que quería decir con esto es que capaz la aplicación va más por el lado de UPS con algunos paneles, con pocos paneles. Y no tanto por el ahorro de energía, sino más por la UPS. Pero tener una UPS que se pueda recargar en sí misma. Y que se pueda cargar con los paneles. O sea, para cortes largos que requiere otra recarga y no vuelve a la red. Bueno, podés usar este inversor con todos los elementos. Después tenés otra opción que sería conectado a red sin inyección y sin baterías. O sea, para autoconsumo de energía solar, que vendría a ser, no es un inversor on grid. Ojo, no es un inversor on grid con inyección cero. Eso que se entienda. O sea, este equipo lo que te va a permitir es que vos vas a ahorrarte, te vas a ahorrar consumo de las cargas que están aguas abajo. Lo que es importante saber es que las cargas que están aguas abajo tienen que ser 5KBA o menores. Puede haber picos, pero tienen que ser 5KBA o menores. Pero podría poner algunas cargas ahí y otras cargas que se alimenten directo de la red. No, este equipo no lleva ningún accesorio para inyección cero. O sea, directamente no puede sacar energía por la salida alterna que, porque en realidad no tiene salida alterna a la red. La única salida alterna que tiene va a las cargas. Y la otra es una entrada alterna. Bueno, después tenés la opción que es conectado a red sin inyección y con baterías. Para autoconsumo de energía solar y baterías. O autoconsumo de energía solar como backup. Esto sería un poco lo que yo había hecho antes de que es el paneles solares. A ver, esta es la opción que yo creo que puede ser muy popular. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no está habilitada la inyección cero. No está habilitada la inyección a red. O te pagan muy poco por el kilowatt hora inyectado. O el trámite te da un montón de tiempo. Entonces, muchos ponen on grid con inyección cero. O ponen un híbrido. Bueno, esto podría reemplazar las 2 cosas. O podrías poner este equipo para hacer on grid con inyección cero. Entre comillas. O un híbrido más económico. Como dije antes. Que te permite 2 cosas. O te permite tener un sistema de ahorro y backup. O sea, que vos cuando funciona la red. Lo que haces es ahorrarte energía con los paneles. Las baterías las tenés siempre a flote. Y cuando te corta la red. Funcionan las baterías. O las baterías y los paneles. O tener este sistema para cargar las baterías. Y descargarlas continuamente. Y también usar la red. O sea, tener todas las fuentes al mismo momento. Nada, bueno. Están esas 2 opciones. ¿Qué me queda? Está tardando bastante en cargar. Creo que es la diapositiva final. Bueno, voy a ir viendo las preguntas. Ah, sí. Bueno. Vamos a la parte de preguntas. Espera, me voy a agrandar el chat. Estamos. Se ve bien, ¿verdad? Acá. Primera pregunta. Elvio. Dice, hola, plazo de garantía. Pablo dice, 2 años. Elvio. Bueno, gracias Pablo por responder. Ernesto pregunta, ¿cuál es el voltaje ideal nominal? No sé, Ernesto, ¿a qué voltaje te referís? No sé si te referís. Supongo que te referís al voltaje, digamos, el voltaje que entra de los paneles. En ese caso yo te diría que, bueno, cuanto más alto, mejor. Por ahí, en realidad, en el medio del rango MPT, pero también, bueno, va a tener que ver con la cadena que querés armar. Yo no sé si te conviene dimensionarlo teniendo en cuenta eso. En general, por lo que yo he visto, capaz alguno me corrija, siempre está como un poco en el medio, tirando para arriba. No lo sé para este equipo, pero, bueno, no sé si es algo que vale la pena dimensionar el voltaje, dimensionar la cadena para ese voltaje. Pero, bueno, se puede averiguar. Puedo averiguar cuál es la eficiencia en determinados voltajes de carga. Generalmente para un on-grid lo tenés. Néstor dice, si se puede repetir el conexionado de paralelo. No quedó claro cuántos para cada, etcétera, si se puede. Sí, sí, voy para atrás. Tampoco. Para grande chat. Está para todo. Ahí va. Acá está. Está en el manual. Básicamente tenés lo mismo que dije antes, un banco de baterías para los inversores de paralelo. Eso es importante. Y, bueno, ahí ves cómo va conectado uno a ver si es en la misma fase o en todos en la misma fase. Y también podés poner la red o un generador. Si es un generador trifásico, por ejemplo, bueno, irá fase por fase conectado, ¿no? Como se ve acá, como se ven en la imagen. No sé si tenés alguna consulta particular de esto. Después está el, tenés un cableado de comunicación interinversor. Eso, después, fíjate el manual. Ahí lo tenés más en detalle explicado. Opción 3, no quedó claro. Opción 4, la mejor. Bueno, supongo, Pascual, que te referís a la opción, a la opción SBU, Solar Battery Utility. Esa es la opción. De hecho, esa opción es generalmente la que se usa con los inverter of grid. Sería esta SBU Priority, que, bueno, utilizar la energía solar, o sea, le da prioridad a la energía solar y a las baterías. Y cuando llegas al voltaje del punto 12, cuando la batería llega a un tal voltaje, que, bueno, vos lo setearías diciendo, bueno, quiero que la batería se descargue hasta tal porcentaje. Va a representar un voltaje que, digamos, en teoría te lo puede dar el fabricante más o menos, medido empíricamente, pues, en la práctica hay que ver. Pero, bueno, cuando llegue a ese voltaje va a pasar la red de grupo electrógeno, porque vos no vas a querer seguir descargando la batería. Bueno, había muchas preguntas, me gusta. A ver. Sergio, ¿cómo vincula la del inversor con la red de externa? A ver, puede haber, sí, la siguiente pregunta de Sergio, por ahí me aclara. Podemos hacer una cadena de inversores seriando la salida de uno y entrándola por la entrada de generador. Podemos hacer una cadena de inversores seriando la salida de uno y entrándola por la entrada de generador. La verdad que te perdí ahí, perdón. No, 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 no la seguí. Por ahí alguien la siguió, me puede ayudar, pero. Y lo de la, lo de cómo vincular la inversor con la red externa. O sea, el inversor tiene un, sería la entrada de alterna, la entrada de donde pondrías un grupo electrógeno, por ejemplo. Pablo dice, ¿qué pasa si estás en SUV y la potencia de la carga es 8 kilowatts? ¿Hace aporte solar o hace un bypass y le alimenta toda la carga con red? A ver, si tenés, si estás en SUV, si estás en SUV te va a sumar las 2 fuentes solar y utility, ¿no? O sea, solar y red. Si vos tenés potencia de carga, primero, bueno, si es 8 kilowatts, supongamos que tenés 2 inversores, o sea, que podés alimentar esa carga. Te haría, te tomaría una parte con, no sé, si vos estás generando 2 kilowatts de los paneles, te toma 2 kilowatts de los paneles y el resto te lo toma con la red. O sea, la idea es que vos lo podés usar para ahorrar energía de la red. O sea, te va a tomar, te va, como decís vos, no, perdón, vos decís que te alimenta toda la carga con la red, no. Hay aporte solar y la parte restante te la alimenta con la red. Rodrigo dice, perdón, pero la potencia instalada en paneles deberá ser igual o mayor al consumo, ¿no? No necesariamente, no necesariamente, eso ya es de dimensionamiento y sin, ah, perdón, sí, la pregunta es, si no tenés banco de batería, ¿qué pasaría durante la noche? Si no tenés banco, si te referís a qué pasa si no tenés banco de batería y es uno free puro, o sea, y sin grupo electrógeno, bueno, no vas a tener energía. Y si tenés grupo electrógeno, tenés energía de grupo electrógeno. Y lo de la potencia de los paneles, si tiene que ser igual o mayor el consumo, en el caso de que no tengas batería, sí, claro, sí, sí, o sea, si vos tenés un consumo de 3 kilowatts y no te alcanza para alimentarlo con energía solar al mismo momento, no vas a poder alimentar esa carga. Pascual dice, podés empezar sin baterías en opción 4 y usarlo como híbrido, claro, exacto. Sin, Sid Barrett, Sid Barrett, que más descanse, Pink Floyd, sin banco de batería durante la noche, usa red. Sí, si tenés red, podés usar la red. Mario dice, tarifa trifásica depende mucho de los horarios, de punta y fuera de punta. Sí, es cierto, es cierto, sí. Pero no hay tanta diferencia como sé que hay en otros países, donde de repente en Australia sé que hay mucho, es un tema importante. En los picos es como que sube muchísimo. Primero que la energía es mucho más caro, ¿no? Pero sube muchísimo el valor. Acá no hay tanta diferencia. Por lo menos yo no he visto, sí he visto diferencia de punta, fuera de punta, valle, pero es como que es casi lo mismo. O sea, no es que te va a convenir tomar esa energía de la red, perder la eficiencia, porque ahí tenés una eficiencia y después usarla vos. Néstor dice, entonces, aquí supongo que si te sirven en Argentina tenemos tarifas diferenciadas según horarios. Hay, hay, hay tarifas diferenciadas. Sí, Néstor, para los grandes usuarios no los residenciales, sí. Pero como lo puedo decir, no es una cosa extrema como he visto, como he leído en realidad de otros casos. Ramiro dice, consulta, ¿cómo se comporta frente a la forma de onda no muy sensacional de algunos grupos de electrófonos chicos? Bueno, eso ya lo aclaré. No, no, no se comporta bien. La onda tiene que ser buena. Néstor dice, ah, Elvio dice, confirmame. ¿Puedo andar sin red y sin batería, solo solar? Entonces, si pasa una nube y se apaga, claro. Bueno, eso, es como si fuera un, imagínense el tema, los inversores de bombeo solar. También, funcionan sin batería, funcionan con paneles. Si de repente pasa una nube, digamos, o rinden menos o se apagan. Bueno, Mario dice, consulta. Muy bueno el inversor robot, pero ¿qué pasa si fallan algún momento? Ah, sí, no comentaría colocar una llave con motor antes del inversor. Bueno, sí, no está mal. Sí, 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 puede ser. Puede ser. Ya estás pensando que va a fallar, pero bueno, no es mala. Ernesto de los paneles, ¿qué potencia debería ser el grupo electrógeno? ¿Qué potencia debería ser el grupo electrógeno? Bueno, depende. Mínimo, 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 5KBA. De hecho, con 5KBA te quedas corto. Yo, por lo menos en la experiencia que han tenido clientes, cuanto más grande el grupo, no te hablo de un 80KBA, pero, por ejemplo, de 10KBA suelen funcionar bien con los Growat, porque la onda que generan suele ser de una senoideal pura, de 10KBA para arriba. Pero seguro que hay grupos más chicos que funcionan bien también. El tema es los más chiquitos que sabemos que sabes que la onda no es senoideal pura. Bueno, eso no los toma. Reinaldo dice, bueno, ¿qué tal? ¿En resumen solo funciona con los generadores inverter? No solo funciona con los inverter. O sea, no es que sí o sí tiene que ser inverter, pero tiene que ser una senoideal pura y no tiene que tener muchos armónicos. No hay una medición específica. La realidad es que no hay, no te puedo decir, tiene que cumplir con estas especificaciones. O sea, si estamos lejos, el cliente se le apaga o deja de funcionar el inversor, quedaría sin luz. Bueno, sí, así funciona el off-grid, digamos. Situación de excedente. Baterías al 100%, cero consumo y mucho solar. Calculo que el regulador desconecta paneles. ¿Tiene relé para activar carga? Ejemplo, resistencia eléctrica. No, sí, tiene un contacto seco que podrías usar para activar alguna carga que te la ingenias. Sí, sí, lo tiene. Tiene, tiene, tiene. Mario dice, pero bueno, tiene un contacto seco, después tendrás que desarrollar vos toda la otra parte. Entonces, pondría una llave inversora para accionar la red. Sí, sí, no está mal, Mario, lo que decís, no está mal de prevenir con eso, por si las dudas. Lorenzo dice, en caso de conectarlos en paralelo, ¿cuántos dongle el GPR se debe poner? Y uno por inversor. Y es alto para batería de litio y es a 24, 48 volt. Es a 48 volt y por el momento no es compatible con batería de litio, pero bueno, está testeando. Cuenta con un relé para comandar el encendido de un grupo electrógeno, comandar el encendido de un grupo electrógeno. Tiene un contacto seco que podrías usarlo para eso. La pregunta, Sergio dice, la pregunta original era cuando suma energía de dos fuentes. A ver, la pregunta original. Sorry, ahí me perdí, Sergio. A ver. No, la verdad que no sé bien a qué te referís. Perdón. Si querés después lo vemos por privado o bueno, no sé. José dice, soporta baja temperatura. No, soporta hasta cero grados. Si es menos de cero grados, empieza a funcionar, digamos, puede funcionar mal. No se rompe, no es que se daña permanentemente, pero los componentes no, digamos, la temperatura por debajo de cero grados hace que no funcione bien. Néstor, la pregunta del grupo electrógeno ya la respondí. Sergio dice, aclaro más la pregunta si estás en un SUV con un solo inversor, pero la carga el mayor. Aclaro más la pregunta. Si estás en SUV con un solo inversor, pero la carga es mayor, supongo que es decir, a 5 kilos. La inversora se switcha a la red o suma y brinda lo que le da inversor y saca lo faltante de la red como lo haría un on grid. No, bueno, está bien. No, o sea, si vos tenés toda la, acá el inversor lo que va a hacer es juntarte los paneles, juntarte potencia de paneles con potencia de la red, ¿no? Entonces, la carga, la única salida que va a haber es la salida que hay a las cargas, que como máximo puede soportar 5KB, KBA puede alimentar 5KB. Entonces, no es que si soportes, vos tenés 7KBA de cargas y, bueno, se te va a pagar el inversor. Te va a tirar el error de que la carga es, digamos, superior a, es muy elevada, no me acuerdo bien cómo era el texto y se te va a pagar. Esa es una desventaja que tiene frente al on grid, ojo, sí, sí, no es que esto viene a reemplazar todo, eso era lo que decía el video de los brasileros. Esa, frente al on grid, frente al híbrido, porque el híbrido, el híbrido de SPH, justamente lo que tiene es que como se conecta un on grid, vos podrás tener 10KBA de cargas y, sí, 7KBA de la red y 3KBA del híbrido. Con este no podés, con este lo que vos tenés que tener en cuenta que la carga tiene que estar a vos abajo. Esa sería una de las grandes desventajas que puede tener este sistema. Podés poner inversores, ¿no? En paralelo. Enrique, Ernesto dice que hay que dejar un bypass. Claro, bueno, sí, supongo que le respondiste a Sergio. Por ahí sí, lo más adecuado sería dejar el bypass. O sea, que cuando te pasa eso de que la carga mayor a 5 kilowatt, seguro que igual, ya sabés, pero, este, nada, un bypass y que directamente te alimentes de la red. Pascual dice, el manual de instalación creo que indica que se puede usarse con baterías de litio. Sí, sí, o sea, la idea es que sí se puede usar con baterías de litio, pero vieron cómo es el tema de la batería de litio, que tiene que estar testeado, la compatibilidad entre BMS e inversor. Y, bueno, en este inversor nuevo todavía no está testeado. Bueno, con Pylontech. Que yo sepa, no hay otra batería de litio que pueda funcionar con este inversor. Por el momento. Herido dice, ¿regula frecuencia? Digo, ¿se podrían poner inverteza un grid del lado de cargas? No, no se puede hacer AC capping. Con el termo. Consulta, bueno, no sé. Consulta. Eso no la leo. Juan José Aparicio me dice. Si bien, entonces, si tengo una red trifásica con los SPF 5.000, dos por fase, por tres fases, con un total de seis inversores, necesitaré seis dongles, GPRS o Wi-Fi para poder monitorearlo remoto. Si tengo seis GPRS, ¿tendré que poner seis chips de red telefónicos con servicio de datos? Sí. O sea, vas a necesitar seis dongles, GPRS y seis chips. Podré ver en un solo panel de monitoreo lo que pasa en los seis inversores operando combinados en paralelo para armar esa red. Sí, vas a poder verlo en el Shine Server. De nada, Juan. Estoy esperando alguna pregunta, ¿eh? Yo me quedo. La presentación ya terminó. Espero que les haya sido de interés. Gracias. Gracias. Creo que el horario está bueno y el tiempo también, ¿no? Que sea cortito. Reinaldo dice, si el inversor está conectado a NoFrid sin red disponible y se queda sin batería, si el inversor se apaga totalmente. O cuando vuelve energía solar, arranca solo. Si el inversor está conectado a NoFrid sin red disponible y se queda sin batería, si el inversor se apaga totalmente. Claro, o sea, perdón, si el inversor está conectado a NoFrid sin red disponible y se queda sin batería, si el inversor se apaga totalmente. O cuando vuelve energía solar, arranca solo. Bueno, ahí depende de a qué parámetro llegues. Hay un parámetro que vos cuando lo seteas tenés dos voltajes. Hay uno que es como el, creo que es el punto 21, que es el voltaje como de corte mínimo. Ahí se te apaga el inversor. Si no, si vos lo tenés, por ejemplo, en SV con el parámetro 13, no sé, 48, te tomaría de red o grupo electrógeno. Y si se quedaría, no se apaga, se queda como en un stand-by. José, ¿y si tiene un solo MPPT? Sí, tiene un solo MPPT con una sola entrada. Bluetooth, Pablo dice Bluetooth. No, no tiene Bluetooth. La opción de monitoreo es el dongle Wi-Fi o el dongle GPRS. Néstor, ¿hay alguna imagen comparativa y general que ofrezcan comparativamente ventajas y desventajas? Supongo que, no sé si te referís a los, o sea, no sé, tendrías que ver ventajas y ventajas con qué o no sé si te referís solo a este inversor. La verdad que no me arme ninguna tabla. Te invito a que la arme si querés o, bueno, no sé, lo podemos ver. Creo que igual, a ver, las ventajas frente a un inversor o frío de la línea CPF común no están claras. Tiene esta opción de SV, perdón, y la opción que puede funcionar sin baterías. Bueno, la opción tiene el regulador con la entrada más amplia de voltaje que te permite armar cadenas más largas. Quizás serían algunas de las ventajas. Creo que en realidad fui, en la presentación fui mencionando las ventajas que tiene, que son las novedades. Sid Barrett pregunta, ¿podré ver en un solo panel de monitoreo lo que pasan los 6 inversores operando combinados en paralelo para armar esa red? ¿Eterrónico, gPRS o Wi-Fi? Bueno, eso ya lo contesté. En itas 6, si pones 6, en itas 6 dongles y lo podés ver en Shine Server, sí. Me refiero y aclaro. Ah, bueno, esto ya lo contesté lo de Néstor. Sí, sí, te entendí. Bueno, te entendí. Está bien, habría que hacerlo. Lo que pasa es que cada inversor también va para, bueno, para una aplicación específica, podría armarse una tabla que diga para cada aplicación qué inversor elegir. Bueno, me alegro que te guste el horario, Sergio. Juan pregunta, respecto al soporte técnico, ¿les permite que no voy a tener placas de repuesto ante fallas, para que le carguemos en caso unas fallas per parts? Sí, estamos trabajando en eso. Bueno, en medida que se vende más volumen, tiene más sentido ponerse a tener una tabla de reparación, digamos. Hoy en día, hoy, hoy, si falla un inversor, lo que hacemos es reemplazarlo totalmente. Pero en el futuro es posible que con el volumen que haya se pueda, digamos, es seguro que vamos a contar con spare parts y quizás también con un taller de reparación propio acá o, bueno, o se podrá mandar spare parts a los clientes. Eso lo estamos definiendo, pero sí, sí, hay en plan eso. Lo de las reparas, seguro. Bueno, está bueno el feedback, siempre viene bien, me refiero a lo de las spare parts. Y bueno, gracias Sid Barrett por el comentario. La verdad, a mí me parece que es el mejor horario también, porque a la mañana por ahí es medio lío para todos, mismo para el que da el webinar. No sé si hay alguna consulta más que tenga que ver con esto, obviamente. Después lo de la tabla, lo de Néstor que decía, lo de la tabla, bueno, sí, yo, se podría armar algo. En definitiva, creo que por lo menos si tenés más o menos estudiado acá, inversor, sabes para qué aplicación puede ir o si no nos consultas. Pero bueno, sí lo tomo como un feedback que puede ser una tabla comparativa. Gracias. 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 Abbas también mandó un mail avisando que se cargó. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.